1.200 personas reciben alimentación en los Juegos Departamentales, así se alimenta el deporte. William Marulanda con la información. Los Juegos Departamentales no solamente son medallería, emoción, euforia por parte de las diferentes delegaciones que participan. Con el canal CNS Colombia y Channel Plus visitamos el sitio de encuentro donde diariamente se alimentan las diferentes delegaciones de los Juegos. Así comen los deportistas aquí en Buenaventura. A comer. Parte fundamental para el rendimiento de los deportistas en las competencias es la alimentación, un menú variado con toda la sazón que identifica las manos de esta región quienes son las encargadas de estas preparaciones diariamente. En este momento le estamos dando las vitaminas, las proteínas, los minerales que un deportista necesita para seguir su proceso de crecimiento y desarrollo. Realmente lo que estamos nosotros dándole a ellos es todo natural, entonces por eso les ha servido muchísimo. Un promedio de mil personas entre atletas y cuerpo técnico reciben alimentación por cuenta de la logística dispuesta para atender de manera ordenada en el momento que llegan para disfrutar de un delicioso almuerzo. La alimentación generalmente es muy buena, personalmente a mí me ha gustado todo lo que me han dado y eso que yo soy súper complicada y me parece que la atención es excelente. De pronto un poquito de filas pero de resto todo está muy bien. Es así como la hora del almuerzo se convierte en un momento para compartir entre amigos y hacerlo más ameno, dejando atrás lo duro que pudo resultar la jornada. Comimos ensalada, yo sé qué sopa era, pero está rica y una carne con salsa de piña y papa, está muy rico. La satisfacción y el agradecimiento se ve expresado en el rostro de los deportistas quienes aplican el popular refrán, barriga llena, corazón contento.